Dios me le bendiga de una manera muy especial a todos ustedes, mis estimados amigos de fe. Son mis mejores deseos. Amén. Cuando entramos a formar filas en el ejército glorioso, imbatible, imparable, indetenible, invencible de Dios, el Dios de los escuadrones de Israel, Él no nos deja vulnerables, nos entrega una armadura y entre ellas, parte que viene la espada, viene el calzado, el yermo, viene un escudo que simboliza la fe, la cual sin ella es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es a prueba de fuego. ¿Por qué a prueba de fuego? Porque pasamos por circunstancias muy caóticas, hostiles. Por eso es a prueba de fuego. Más valiosa que el oro, porque desearían obtener dinero para solventar el problema. Sin embargo, teniéndolo, tampoco podrían no lograrlo. Es con fe, es con este escudo. Y fue lo que permaneció este hombre que estaba enfermo. No dicen de que estaba enfermo, pero permaneció treinta y ocho años en el estanque de Bethesda. Cuando un ángel de tiempo en tiempo venía y movía las aguas, el hombre no perdió la fe. Me imagino, si tuvo treinta y ocho años y un ángel de tiempo en tiempo, no decía que era cada año, de tiempo en tiempo venía y movía las aguas. ¿Cuántos milagros no esperó este hombre para esperar el de él, el propio de él? Y así que venimos a Jesús cuando ya no encontramos más opciones. Hasta para el brujo, para el hechicero. Hemos gastado plata en medicina, hemos vendido el carro, todo está endeudado y todo. Pero hay que mantener la fe, el poder que nos levanta donde estamos postrados. Este hombre nos da una enseñanza, nos da un ejemplo a seguir. El tiempo fue a prueba de fuego su fe. Vino Yeshua, levántate, recoge tu camilla y anda, vete. Sí señor, porque nuestro señor nos ve un tiempo, una fecha en el calendario para sanarte. Para sanarlo, no, se presenta y es así, nuestra fe.